y bueno qué tal peregranos para todos los niños para las mujeres hermosas de nuestra ciudad para los presos para la gente en el extranjero para todas las personas que sienten esta pasión estos colores hoy es martes mañana es el partido de vuelta de los cuartos de final de la copa libertadores me pareció interesante mostrarles enseñarles un poco de lo que es él el allianz park que es el lugar donde hace el partido el día de mañana la sede de palmeiras lo que anteriormente era el parque antártica pues bueno esto fue remodelado y es un estadio top a nivel mundial y bueno modernismo entonces vamos a conocerlo un poco y 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 Parque Antártica, la cancha de la Sociedad Esportiva de Palmeiras, Chimba de Estado. Mis tristezas, pero siempre te amaré. Dale Deport, 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 Dale Deport. Siempre desde el sur te alentaremos, cantaremos, cantaremos con poder, cantos lo de vosos míos. Ande se pude que los titanes de la montaña bajo este sol, como la Venus de las espumas surgiré el bosque de la chalzón. Y cuide siendo por el influo de su amorosa solicitud, hasta formarle en tibidezca, regala pena mi juventud. Deport, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Traestaremos de corazón, esta es la echada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. ¡Vamos, vamos! No nos hagan esto, no nos hagan esto. ¡Vamos! 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 ¡Puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!